Suena la campana y comienza esta pelea de campeonato mundial. Bienvenidos amigos a esta transmisión por satélite. Su servidor Jaime Herrín en ringside del fabuloso Forum Gainer. Pablo nos acompaña como nuestro técnico de transmisión. De espaldas a la cámara, Alex Santana luce un pantalón rojo medio carvenillo con franja blanca, cinturón blanco, zapatillas blancas. El campeón Guti Spans. Parece un soldadito de madera, bien parecido, pequeñito de estatura, con un corazón gigantesco. Guti Spans tiene 23 años de edad, luce pantalón blanco, zapatillas blancas, con negro, medias blancas. Más pequeño de estatura Guti Spans. Diría yo Santana es unos 4 o 5 centímetros tal vez más alto que Guti Spans. Un par de pulgadas más alto, o sí. El campeón registró 111 y media libras. Santana registró el máximo permitido en la categoría, 112 libras. Y no me extrañaría si Santana tuvo que hacer un poco de sacrificios en los últimos dos días para poder registrar el peso. O sea, mantenerse dentro de las 112 libras. Spans es sumamente valiente. Ha visitado la lona un par de ocasiones. Le hemos visto precisamente consecuencia de esa valentía, de ese punto de honor. Lo que le falta de estatura, le sobra de valentía. Spans viene a esta pelea con 33 combates, de los que ha ganado 26. Tiene dos derrotas. Por decisión las derrotas. Y también tiene en su historial cinco empates. Yucatán tiene el honor de contar con los dos monarcas en esta división. Ya que Miguel Canto, el maestro Canto, uno de los máximos exponentes de Fistiana, es el monarca del Consejo Mundial de Ocho. Finalmente, se destapan allá una combinación, tanto de Spadas como de Alex Santana. Tal vez sacó la mejor parte en Nicaragua. Alex Canto es el monarca del asiento 12 libras, según el Consejo Mundial de Boxeo. Se ha hecho lo posible volver a enfrentarlos, pero yo creo que de parte y parte no tienen muchos deseos de cambiar contes. Va a concluir este primer round, un round de estudio, de tanteo, ya que la pelea es a 15 saltos. Va a sonar la campana. La cámara enfocando ahora al campeón Gustavo. Guti Spadas. Muy buen físico. Ha sido buen boxeador también, razón por la que no vemos muchos estragos de los golpes en su físico. Tal vez las cejas un poquito lastimadas. El protector bucal para Guti Spadas. Suena el silbato, segundos fuera del ring. Y se quedan únicamente Spadas, Santana. Y el referee, Rudy Jones. Suena la campana, segundo round. Pelea pactada a 15 asaltos. Está jugándose. Aquí en el Forum de Inglewood. En este 17 de noviembre de 1977, el Campeonato Mundial de los Moscas, versión Asociación Mundial de Boxeo. A Alex Santana, viene muy bien recomendado, procede de Nicaragua. Ha sostenido 35 peleas. De las que ha ganado 21, ha perdido 11, tiene 3 empates. Disputando por primera vez, un Campeonato Mundial. Registró, repito, el máximo permitido en la categoría 112. De espaldas a la cámara, Alex Santana. Tratando de picar con la izquierda, Guti Spadas, el campeón con pantalón blanco. Y ahora, Rudy Jordan, le está amonestando un poquito a Alex Santana, pidiéndole que, por favor, mantenga sus golpes un poquito más arriba. Guti Spadas se coronó campeón mundial aquí en este mismo round, aquí en el Fórum de Inglewood, el 2 de octubre de 1976. En forma espectacular, noqueó en el décimo tercer round a Alfonso López, coronándose monarca según la Asociación Mundial de Boxeo. En el centro del ring, no hemos tenido todavía un buen cambio de golpes, excepto una ligera ráfaga de golpes no bien asentados en el primer round. Falla un par de golpes a Alex Santana. Guti Spadas está buscando los cambios de golpes en el terno corto. Le cruza sorprendiéndole con un derechazo a Santana. Falla Santana. Parece que la estatura bastante corta del campeón es un problemita para Santana. Le mete bien la izquierda, limpiecita el golpe de forma de gancho. Guti Spadas. Spadas un buen boxeador y también tiene bastante dinamite en sus pulos. Cruza bien con la derecha el campeón, Spadas. Así mira bien el golpe a Alex Santana. Segundo round. Hemos recorrido ya la mitad de este asalto. Nuevamente metiendo bien la izquierda y le cruzó también con la derecha el campeón. Le cruza nuevamente con la derecha a Alex Santana. Ahora sí se han perdido ya mutuamente el respeto. Fuertes cambios de golpes. Ahí está conectando bien con la derecha Santana. Santana se mira un poquito más y eso. En cambio Spadas más movedizo. Mejor juego de cintura. Más velocidad de manos también. Boxeando con inteligencia el campeón. Y conectando con autoridad. Va a sonar la campana concluyendo el segundo round. No habido caídas. Y aguti espadas la esquina negra a pesar de que él proviene de la ciudad blanca. La hermosa Mérida en la perínsula de Yucatán. Ahí está Alex Santana. Nuestras cámaras enfocan su esquina. Está siendo atendido por Fito Mendoza, su apoderado. Trabajando asiduamente en la esquina de Alex Santana. Nuestras cámaras enfocan su... En este segundo round vimos ya un despliegue más confiado de parte del campeón. Que conectó muy bien particularmente con el gancho de izquierda. Suena el silbato. Segundos fuera del ring. Vamos al round número tres. Suena la campana. Dejan sus esquinas. Con pantalón rojo. El retador Alex Santana. Con pantalón blanco. El campeón. Guti Spadas. Esta es la tercera defensa que está realizando de su corona. De las 112 libras. En Monarca de Spadas. Hay una profesión de transmisiones de radio de televisión de esta comisión boxística. Tenemos radio local aquí en Los Ángeles. Varios colegas de varias emisoras de radio. KW, KW, Radio Jali. Están transmitiendo. Tenemos también circuito cerrado a México. Vemos por allí a Sonia Larcón. Y también al destacado comentarista el señor Andere. Antonio Andere. Y comienza ahí a escucharse el grito unísono. De México, México, México. Con unas 16 mil almas tal vez congregadas esta noche aquí. En esta función de postín. En el fórum de Inglaterra. Spadas. Muy conocido por la afición de Los Ángeles. Y muy querido y respetado también. En Los Ángeles tenemos una colonia muy numerosa de yucatecos. Conecta bien Santana con la izquierda. Se despreocupó un poquito el Monarca. Sin embargo resbala un buen aperto. Cada hora que trataba de conectar Alex Santana. Han fallado bastantes golpes. Tantes paras como a Santana en lo que va de la pelea. Están un poquito faltos de distancia tal vez. Los dos presentan a guardia derecha. Guti Spadas es un boxeador sumamente valiente. Demostró una casta extraordinaria cuando se coronó campeón mundial. Alfonso López, el Monarca, le iba derrotando. Calla la lona un par de veces. Guti se levantó de la misma a noquear al campeón para coronarse Monarca según la Asociación Mundial de Boxeo. El 2 de octubre de 1976. 30 segundos para que concluya este asalto. En el centro del ring no ha habido caídas. Disputándose el campeonato mundial de los moscas versión Asociación Mundial de Boxeo. El cronómetro nos indica que faltan apenas 10 segundos. Ha sonado la campana concluyendo el guano. Y el cuadro del recorrido. Ha sonido de crucia muy cag sólido. Ha sonido. Te loeschía. Ha sonido de crucia. Ha sonido. Ha sonido de là. Ha sonido de crucia. En el centro del inf proprietario. Sonido de silbato Suena la campana ahora Vamos al cuarto round Con pantalón blanco El monarca Guti Espadas Su nombre completo es Gustavo Hernán Espadas Cruz Le dicen Guti Por ser Gustavo Muchas luminarias del cine Están congregadas aquí esta noche En el fórum de Inglewood Dirk Reynolds lo veo por allí En segunda fila Enrique Bull desde el canal 34 Eduardo Quesada del canal 34 Ricardo Montalbán no podía perderse una pelea De un toterráneo mexicano Ya está Ahora sí sacando todo lo que tiene Guti Espadas Conectando muy bien Con la izquierda particularmente Pero muy valiente en Nicaragüense Asimil Castigo Recibe un fuerte derechazo Trató de responder con los suyos Sin embargo Parece que está un poquito lastimado ahora Se descubre bastante el campeón Pero arremetiendo bien con ambas manos Dominando ahora los cambios de golpes Muy valiente Ven ustedes baja la guardia Espadas Se arriesga bastante eso sí Pero sabe que De su parte tiene la consistencia La dinamita La velocidad de manos El público se ha puesto de pie Está lastimado el nicaragüense Recibiendo mucho castigo en la cabeza Y también en el cuerpo Espadas está Castigando con ambas manos Le mete bien la izquierda Vean ustedes el repertorio de golpes Del pequeño Guti Cruzados Ganchos de izquierda Atricats Golpes a los bajos Al plexo A la cabeza Y comienzan también Ya a escucharse los clásicos petardos De que vienen armados Los mexicanos Que asisten A las funciones boxísticas Aquí en Los Ángeles Tremendo round El cuarto Izquierda Dibujadito hermoso Conectado por el campeón Y le repite la dosis Retrocediendo Se va hacia las cuerdas El nicaragüense Que está ya En muy malas condiciones Parece que va a ser cuestión De unos cuantos rounds Más únicamente Porque en verdad Que Guti Está conectando bien Pero también Recibió ahí un fuerte golpe Que le cimbró un poquito Al monarca Una colasada en verdad Guti es paros Muy valiente también El nicaragüense Ha recibido mucho Pero mucho castigo Sin embargo Sacando a reducir Mucha valentía Mucho coraje Vienen lanzando golpes Sin embargo Este round Se lo ha llevado el campeón Con relativa facilidad Va a sonar ya la campana Poniendo fin a las hostilidades En este el cuarto salto A los contendientes De esta pelea titular Guti es paros El monarca Y Alex Santana El retador Afanosamente están Asistiendo en su esquina A Alex Santana Santana recibió Muchísimo Muchísimo castigo Vamos a ver Su poder de recuperación Su apoderado Entrenador Está hablando En alta voz Es raro que Nuestros micrófonos No capten Las instrucciones Que le están impartiendo A Alex Santana Vamos al quinto round Dicen que no hay quinto malo Vamos a ver Segundos Suena la campana Se incorporan De sus banquillos Viene de frente a la cámara El campeón Guti Sparks De pantalón blanco El retador Alex Santana Nicaragüense Más alto Un cuarto round Extraordinario Se anotó Guti Sparks Aunque no logró derribar A su enemigo Eso sí le puso En malas condiciones Y sale un poquito Más precavido Ahora Alex Santana Parece que está Ahora sintiendo Sobre todo los golpes Al hígado Le cruza Fuerte Derechazo Bien conectado Por el campeón Se nota ahora Más lento Inclusive Alex Santana No es para menos Un cuarto round Bastante Agodiante Agotador Tuvo el Nicaragüense Santana Tratando de seguir Los pasos De otro Alex El campeón mundial De los gallos El flaqueo de oro Del boxeo Nicaragüense Picando bien Con la izquierda Agoti Sparks Alejandro Arguello Alex Arguello Ahí está el monarca Fastigando bien Con ambas manos Como les decía Alex Santana Tratando de seguir Los pasos Del campeón Alex Arguello Cruzando con la derecha Viene el monarca Cruzando el viento Con la derecha Nuevamente Guty Sparks En sí el nombre De Arguello Es Alexis Pero también le dice Alex Es Alexis Bien Que izquierda Dibujadita Conecta Guty Un enanito Prácticamente No despega mucho Del suelo Pero que valiente Preciso en sus golpes Ahora En los primeros Creo que vamos Estuvo fallando bastante Estuvo falto de distancia Pero ahora Recurre a sus piernas Alex Santana Está sintiendo Lo que pido ya 40 segundos Para que concluya Este quinto round Gran asistencia No ha habido caídas No ha habido caídas Dominio absoluto ahora Del monarca Guty Sparks Va a sonar la campana La campana Que la campana No ha habido caídas No ha habido caídas No ha habido caídas Es la esquina del retador Alex Santana. Están atendiendo allí a Alex Santana, segundos fuera, le ponen el protector bucal, listo también en la esquina de Guti Sparks. La acampada decreta la iniciación de la sexta vuelta. Su servidor Jaime Ferrin en Ruinside, el fabuloso Fórum de Inglewood, saludándoles donde quiera que se encuentren al llevarles esta pelea de campeonato mundial. La segunda vuelta, Guti Sparks, de 23 años de edad, defendiendo su corona de Los Moscas, versión Asociación Mundial del Oseo, con pantalón blanco, el más pequeño de estatura. El retador Alex Santana, Santana con 21 victorias, 11 derrotas y 3 empates. Tercera defensa de su corona que está organizando Guti Sparks. Su primera defensa fue contra Jiro Takara y Popio, luego le dio la revancha al campeón Alex López, al Alfonso López, en Mérida. Y ahora, en tanto sé, a Alex Santana. Continúa el campeón, castigando fuertemente y ahora le mete bien el gancho al hígado y nuevamente está en malas condiciones Alex Santana. Pelea prácticamente de una sola cara ahora en favor de Guti Sparks. Bastante lento ahora Santana. Comenzó muy rápido, pero ahora no puede prácticamente con su peso. Todo consecuencia del castigo recibido, especialmente al flexo, a los bajos, a los costados. Ahí está el gancho nuevamente con la izquierda de Guti. Todo un maestro. ¿Qué mancuerna tienen en Yucatán, en la categoría de Los Moscas? Miguel Canto, el gran maestro del Oseo, uno de los verdaderos ases de esta ruda profesión en toda la historia del Oseo Mexicano. Y Guti Sparks. Para los yucatecos es muy difícil en verdad inclinarse por canto o por spasas. Es un dilema muy grande el que tiene. Y el boxeo mexicano en general en la categoría, en las categorías inferiores. Los moscas, los gallos, los supergallos, los plumas, hasta los ligeros. Hemos recorrido la mitad de este, el sexto round, no ha habido caídas. En la derecha de la pantalla, el campeón Guti Sparks. Pantalumna, entiendo bien la derecha. Un gancho, el hígado y el derechazo cruzado. Ha sido un vía crucis para Alex Santana. Buscando ahora ya únicamente el noca, podríamos decir, esta Guti Sparks. Ha concluido el sexto asalto. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Y vamos al séptimo asalto La séptima vuelta, séptimo round Entre el campeón Guti Spars Defendiendo su corona mundial de los Moscars Versión Asociación Mundial de Boxeo Y el retador Alex Santana Guti con un pantalón blanco De espaldas ahora la cámara Y el público como nosotros también Presintiendo un no-cap Yo creo que será cuestión de un par de rounds más Si es que el campeón logra continuar aplicando Este ritmo de pelea que ha llevado desde el cuarto asalto Los tres primer rounds no fueron de mayor acción Pero ya en el cuarto comenzó el campeón A tomar totalmente la iniciativa Con su mayor velocidad de puños Con su gran repertorio de golpes Y su fortaleza física Comenzó a dominar a Alex Santana Ya para el sexto asalto Santana Ha estado bastante contento Estamos en la séptima vuelta Tratando de reaccionar momentáneamente Alex Santana Pero rápidamente toma otra vez la ofensiva El monarca con el gancho de izquierda arriba Ha habido caídas En peligro inminente de caer No ha estado ninguno de los dos Aunque Alex Santana sí Ha sido totalmente debilitado Y ha sido lastimado en un par de raciones No ha tenido mucho trabajo que realizar Rudy Jordan El tercer hombre en el ruin en esta pelea Ha habido abrazos, pocos clinches Y cuando ha habido un abrazo Y los mismos se han separado Durante el descanso antes de este round Los esfuerzos fueron bastante desesperados Escaso en la esquina de Santana Por que este recupere su condición Ahora le dejo el campeón Que tome la iniciativa Santana A lo mejor el monarca está administrándose un poquito Hasta el octavo, noveno, décimo round Para luego tomar un segundo aire Y emprenderla contra su retador Uno, dos, apercats De espada Responde muy bien Alex Santana Se ve mejor ahora Que los dos rounds anteriores a Alex Santana Sin embargo presiento que el knockout va a llegar Sería el primero En expresar mi sorpresa Si Alex Santana termina el combate Vérticalmente Me inclino porque termina en forma horizontal Diez segundos para que concluya este el séptimo round Pelea pactada a quince vueltas Disputándose el campeonato mundial Mosca Versión Asociación Mundial de Boxer Suena la campana El campeón Totalmente limpio en su cara No hay señas De los golpes Disparados por Alex Santana Recibiendo las instrucciones De su apoderado Y de su preparador Segundos fuera Va a comenzar El octavo round Suena la campana Taba vuelto Solamente dos derrotas empañan El historial del campeón Rudy Spence Sucumbió Ante Ricardo del Garo En Mérida y Yucatán Por decisión En diez asaltos Y luego Cayó ante el posterito Morales De Acapulco En Acapulco También por decisión En diez asaltos Al decir cayó Utilicé la expresión figurativamente De que sucumbió De que perdió Por decisión Esas son las dos únicas Derrotas Ahora viene más Impetuoso el Monar Se ve con más Proferido lanzando sus golpes Conecta bien con la I7 En forma de gancho Nuevamente la izquierda Ahora como ya Retrocediendo en el Carabunce Sigue retrocediendo Tratando únicamente De mantener la distancia Al campeón Falla con la izquierda Dos golpes Ruti Spadas Lo pelea prácticamente Ya de una zona cara Dominando el Monar Maneja bien el Jard Guarda un poquito baja Tal vez Mientras que Santana Mantiene los guantes Arriba protegiéndose La Spadas es un novedor Y es muy valiente Estamos en el centro del mundo Bonito Aprecha Con derecha Sin brand La cabeza Del retador Santana Banjo de izquierda Fuerte Derechazo fuerte Cae sentado Alex Santana Bonito golpe Un derechazo En pleno mentón Y dudo mucho Que se incorpore Está sentado Alex Santana Junto a la esquina Del campeón Y Es noqueado La cuenta factídica De los 10 segundos Le aplica Rudy Jordan Vamos a ver Jep Temkin Nos dará El tiempo oficial Del knockout En esta octava vuelta Victoria por knockout En el octavo round De Guti Spadas Y continúa así reinando Como el monarca De los pesos Moscaos versión Asociación mundial de boxeo El colega Sonia Larcón Está entrevistando Para el circuito De televisión a México Al monarca Guti Spadas Que está muy efusivo En sus expresiones Una pelea relativamente fácil Para Spadas Podría ser una de las más fáciles Para él Tiene únicamente Tiene únicamente Una ligera hinchazón Debajo del ojo izquierdo Guti Spadas Al minuto 39 segundos Del round número 8 Guti Spadas Se impone Sobre Alex Santana Por knockout En su tercera defensa De su corona Y continúa reinando Como monarca De los moscas Versión Asociación mundial de boxeo Este maravilloso exponente Del boxeo yucateco Guti Spadas Su servidor Jaime Jarrín Desde el fabuloso Fórum de Ingerwood Les dice Gracias por su atención Y hasta una próxima oportunidad Muy buenas noches